Llevamos dialogando desde hace ya mucho tiempo, nunca paramos de dialogar en sectores como la educación, con la sanidad, en todos los sectores. Prácticamente es permanente las reuniones bilaterales, las reuniones en mesa sectorial y yo particularmente a día de hoy soy muy optimista, muy optimista. Creo que estamos cerca de conseguir un acuerdo y, por tanto, yo ahora mismo tengo una visión optimista de que podamos alcanzar un acuerdo con esta organización sindical y, por tanto, no haya ningún tipo de movilización ni de paro. Creo que, además, el paro en este momento, en estos meses de enero y febrero, donde hay picos de frecuencia de presencia en la atención temprana y en la urgencia, como consecuencia también de muchas enfermedades respiratorias y contagiosas, pues, evidentemente, no sería bueno ni mucho menos para los pacientes ni para los usuarios. Yo estoy convencido, después del enorme esfuerzo que ha hecho la Consejería de Salud y Consumo a lo largo de estas últimas semanas, yo soy optimista y espero y deseo y confío en que no haya ningún tipo de parón en la salud pública que solo afectaría y perjudicaría, evidentemente, a los usuarios. Por tanto, podemos estar razonablemente tranquilos.